¿Quién espera la almohada para acariciar tu cara? Es de sabana de seda que tu cuerpo hermoso enreda ¿Quién espera la almohada para acariciar tu cara? Es de sabana de seda que tu cuerpo hermoso enreda ¿Quién espera la luna para entrar por tu ventana? Y velar tus sueños hasta el sol que te levanta ¿Quién toque tu piel? ¿Quién muerda tus labios? ¿Quién te acaricia amor? ¿Ser tu eterno enamorado? ¿Quién muerda tus labios? ¿Quién te acaricia amor? ¿Ser eterno enamorado de tu corazón? ¿Cómo quisiera tenerte entre mis brazos? Para decirte lo mucho que te amo Y que yo soy, y siempre seré tu eterno enamorado Quien toque tu piel, quien muerda tus labios Quien te acaricia amor, ser tu eterno enamorado Quisiera ser yo, quien muerda tus labios Quien te acaricia amor, ser tu eterno enamorado De tu corazón Quien te acaricia amor, ser tu eterno enamorado